Hey que más aventureros, en el video de hoy vamos para un pueblo del suroeste antioqueño Vamos no, estamos Estamos en Tarsus Sí, se ve muy bonito Hey aventureros, antes de contarles toda nuestra aventura También queremos pedirles que tengan cuidado en las vías Y más cuando hayan ciclistas Nos topamos con un accidente en esta roca Y la verdad me imagino que es porque iba sin poner mucha atención Porque en esta vía hay demasiada fiesta Salimos temprano, el último puente del año Y lo vamos a disfrutar como se debe Rodando y pebleando por nuestro antioqueño Así que salimos de Medellín por el lado de Caldas Y cogimos la vía luego hacia la pintada Que es la que estamos viendo en estos momentos Que como les contamos está muy lleno de ciclistas Entonces decidimos ir algo despacio Para de pronto no ocasionar ningún accidente Pasamos por varios pueblos Que la verdad no sé muy bien el nombre Pero luego empecé a sentir raro que no veía las calles muy solas La verdad ya hemos venido una vez por esta ruta Y había muchas mulas Pero esta vez no había nada Entonces es algo que me empezó a preocupar Ya llegando por ahí por Santa Bárbora Vimos que simplemente pasaban motos Y todo eso solo Y mucha hoja en el suelo Pero la verdad no le pusimos demasiada atención Ya que nos distraímos con esas vistas tan bonitas Que se ven por este lado Que se ven esas montañas Y como está siendo un hermoso día Que ya nos hacía falta Porque llevamos tanto tiempo lloviendo Estamos distraídos Hablando Relajados Hay mucha curva En bajada Para que Podamos disfrutar Ya que aquí Dejan de andar tanto ciclista Y hasta aquí Llegamos a un punto Y mira lo que nos pasó No me la creo Bueno Aquí estamos Yendo por la pintada Nos va a tocar Esperar Aproximadamente Hasta la una O sea como hora y media Porque están cerrando Porque ya están arreglando Lo del daño Y entonces están dejando pasar Las motos nada más Pero A ciertos horarios Así que Modo stand-by aquí Se fue toda Javanca Entonces están nuevamente Organizando la vida Ah entonces Es grande fue el derrumbe Sí Fue grande Supuestamente que a la una Fue falta tiempo Para la una ¿No es cierto? Oiga hora y media Uy Dos horas y media Y ya al rato La gente se cansó de esperar Y de vez en cuando Víamos que venían motos de allá Y algunas motos pasaban Y entonces ahí eso Se formó mero Y todas las motos salieron Salimos detrás de ellos Y nos estaban como dejando pasar Pero como vieron Pues como Es tanta moto Que nos fuimos así Les tocó Parar un momentico Y dejar que Porque solo habían motos Motos Porque como que la gente Ya sabía Los carros Yo no sé Menos nosotras Pero bueno Igual pasamos Llegumero Pantanero Ahí Y ya de ahí Cuando cogimos Toda esa vía Sola Para nosotros Prácticamente Perdimos como media hora Nos quedamos ahí Desde ahí Donde está cerrada la calle A la pintada Nos demoramos Ahí 15 minutos O 20 O menos Porque como es una descolgada Ya de la montaña La verdad es que Rinde bastante Y como eso estaba solo Como en ningún carro Subía Las motos Ya habían pasado Delante de nosotros Esa vía Estaba sola Muy buena Y ya que llegando La pintada Pasamos el cuento Que es el Guido Mandaleas Custom Aquí a la derecha Y póngale cuidado A esa moto Que acaba de pasar Aquí más adelante Ya tomamos el giro Hacia la derecha Que nos lleva Hacia la vía Para acá Y el motero Que les dije También giro Por aquí Y aquí la vía Se empieza a poner Un poco angosta Y Muy imperfecta La verdad Hay unas partes Con huecos En curvas Y algo inestables Entonces empezamos A ir algo despacio Y el motero Pues si Pasó derecho Y va adelante Y en un pedazo Él empezó a bajar A bajar velocidad Y como a guiarnos Porque él se sabía Los huecos Como que el vía Como por támesis Nos pareció Entonces él nos guiaba Por los huecos Entonces ahí fue Donde podemos Poder darle Un poco más De gas Y avanzar Un poco más rápido Si él llega A ver este video Queremos darle Las gracias Porque la verdad Nos sirvió mucho Su guía Nos hizo avanzar Mucho más rápido Y la verdad Es que no Nos dejó botados Él siempre Podría haber ido Más rápido Pero O no sé Si es cosa De nosotros Que no estamos Imaginando Pero sentíamos Que nos estaba guiando Les llamamos Dar las gracias O nos dio pena Adelantarnos Y saludarte Pero te queríamos Hasta intentar A comer algo Para llegar a mal Llegamos A Támesis Muchachos Si ustedes Solo vienen Un día O de pasión Por Támesis Pueden dejar aquí Las motos Detrás de la iglesia ¿Qué las pueden dejar? Aquí estamos Deja la moto Aquí tengo la mía Ya como tengo hotel Voy a ir a parquearla ya Desde que llueva Miren Este es el hotel En el que nos vamos a quedar Tienen parqueadero Entonces está perfecto Para la estadía Tienen habitaciones De 100 mil Y de 80 mil pesos Entonces nos pareció Pues barato Ya que incluye Parqueadero Y desayuno Les queríamos Recomendar Este hermoso hotel La verdad Nos pareció Muy acogedor Un muy buen Recibimiento Por parte De sus dueños Y es Construido En una de las casas Antiguas De aquí Que era de Director Como del colegio Ahí está la placa Que dice Bueno muchachos Esta es nuestra habitación Miren Tiene parqueado Donde es la cama Y Tenemos balcón Ya les muestro la vista Tenemos El baño La verdad es como algo pequeña Pero la verdad Está muy bonita Muy acogedora Miren eso Y nos la pedimos Con balcón Porque miren La vista Muchos los marcos De estos cuadros Miren como son De rústicos De bonitos Y miren esas pinturas Muy bonitas Hay varios Así por todo El hotel Las habitaciones De nombres De veredas Que hay por acá Ahí hay más cuadros De estos Los estamos quedando Nosotros Con el tía de alcohol O con el gato Ya les vamos a seguir Contando Nuestra aventura Aquí en Tameses Bueno Vamos a almorzar Aquí mismo En el hotel Por que cuenta Con restaurante Y El plato del día Cuesta 14.500 La verdad Delicioso Y miren la vista Y Para no hacer este video Demasiado largo Vamos a vivirlo En dos partes Esta que va a ser La ruta De Medellín a Tameses Y en el otro Le vamos a mostrar Qué cosas hacer Aquí en Tameses Así que no se lo pierdan Y aquí les dejamos Unos avances De lo que vamos a hacer Y aquí les dejamos Y aquí les dejamos gracias por ver nuestros vídeos suscríbete para que no te pierdas más y dale aquí clic en la segunda parte de nuestro vídeo te esperamos por allá